Un día iba Claudia por la calle caminando. De pronto, vi a lo lejos a Francisco, que desde siempre había sido el amor de su vida. Siempre que lo veía, millones de mariposas le jugueteaban desde la tripa tan fuerte que sólo con verlo se le iluminaba la cara, se le ponía una gran sonrisa de oreja a oreja. Y era como si todos sus problemas se fumasen. Francisco, que no sabía del amor que Claudia sentía por él, vivía indiferente y ajeno a los sentimientos de ésta. Ese día, los dos caminaban el uno hacia el otro, desconociendo los pensamientos que el otro pudiese tener. De repente, Francisco vio la sonrisa de Claudia. Pese a que llevaba unos meses horribles porque lo habían despedido del trabajo, fruto de ello, tenía deudas insostenibles y su círculo más cercano le había dado la espalda. Esa sonrisa, ¿qué pasaba? El que iba decidido a saltar por el puente más alto de la ciudad para quitarse la vida. Vio esa gran sonrisa y sintió por primera vez, en mucho tiempo, un calorcito en el pecho, una sensación de abrazo que hacía mucho tiempo que no experimentaba. Por primera vez ese día, sentía miedo de la decisión que había tomado de quitarse de en medio. ¿Por qué tenía ahora dudas? Esa chica desconocida para él, ¿por qué le sonreía? Mientras pensaba todo eso, ambos habían seguido caminando y ya estaban frente a frente. Él tragó saliva, respiró hondo y al pasar a su lado, le dio las gracias. Ella se ruborizó, no entendía nada, no sabía qué hacer ni a qué se refería. Sin embargo, desde que Francisco vio la sonrisa de Claudia dirigida hacia él desde lejos, él había ido poco a poco esbozando una tímida sonrisa que ahora junto a ella era mucho más amplia. Él se contagió de la sonrisa de Claudia y eso le ayudó a romper su angustia extrema que lo llevaba de cabeza a hacer una auténtica locura. Ella, sin saberlo, había hecho por Francisco algo maravilloso con tan solo una sonrisa. Francisco sintió al sonreír y al recibir una sonrisa que sus sistemas de alarma se desactivaban y casi de forma inmediata se le venían a la cabeza otras muchas soluciones mejores que saltar por un puente. Los problemas no se habían ido, pero su mente se despejaba para poder pensar y actuar de una manera mucho más saludable. Gracias, me has salvado, dijo Francisco a Claudia y la abrazó como quien se aferra a un salvavidas en medio de una tormenta en el mar. ¿Se acabaron juntos o no? No lo sé. Lo cierto es que una sonrisa lo cambió todo. Una sonrisa sirvió para cambiar y salir del dolor. Mil gracias, Miguel, por este maravilloso texto. Como bien dices, sonreímos más, sonríes con el que te cruces, mírala a los ojos y dile mentalmente Te quiero. Cuanto más lo hagas, más felicidad y amor, vendrá a tu vida. Sé inquebrantable, invencible, siempre crea en ti, pásatelo siempre, pirata. Nos vemos en los bares. Chao, familia. Chao, familia.